La farmacia, al igual que la medicina, ha evolucionado con la humanidad y desde sus orígenes se ha visto llena de cambios, retos e innovaciones. Desde el tiempo de los mexicas, la farmacia estaba institucionalizada y sistematizada por los Panamacani, que eran los especialistas dedicados a la preparación y dispensación de remedios y medicamentos. Sus conocimientos no se limitaron al desarrollo de preparados simples, sino eran verdaderas fórmulas magistrales. En el siglo XV, al llegar los primeros colonizadores a la Nueva España, se tienen las primeras disposiciones sanitarias, como es el caso de la dictaminada por el ayuntamiento el 11 de enero de 1527, que consistió en imponer multas a quienes juraban sin autorización. Y el 15 de octubre de 1535, la Reina de España ordenó al Virrey de la Nueva España que no se ejerciera la profesión de boticario, sino se tenía estudios universitarios. Por lo cual, se creó una institución rectora y supervisora, el Proto Medicato, quien examinaba y otorgaba licencias y cédulas para médicos cirujanos y boticarios. En 1833 surge el primer código sanitario en el país, en el que se señala que para establecer una botica se debe de contar con la presencia de un profesional farmacéutico. En 1890 se reforma el código sanitario, permitiendo que cualquier ciudadano pueda adquirir una farmacia, proliferando boticas en manos de personas sin la preparación adecuada. Durante el primer cuarto del siglo XX ocurrió un creciente despliegue tecnológico y científico que dio impulso de manera notable a las ciencias farmacéuticas, principalmente en el diseño de maquinaria para la producción masiva de medicamentos. En las últimas décadas del siglo XX, la presencia del farmacéutico fue nula. La población podía adquirir medicinas de patente sin acudir al médico y el farmacéutico solo figuraba como responsable sanitario en los establecimientos que distribuían medicamentos controlados. Con el objetivo de implementar servicios farmacéuticos como son seguimiento farmacoterapéutico, notificación de reacciones adversas, interacciones medicamentosas, incompatibilidades y estudios de análisis clínicos, la Secretaría de Salud publicó en 2009 el modelo nacional de farmacia hospitalaria, el cual centra sus esfuerzos en mejorar la atención al paciente a partir de una reorganización estructural y funcional de la farmacia, así como una redefinición de las interacciones. En la actualidad, la función de la farmacia ha sufrido cambios. No solo se centra en la preparación de medicamentos y demás insumos para la salud, sino que ahora se empieza a realizar funciones de gestión, logística, clínica, asistenciales, docencia e investigación encaminadas a la seguridad al paciente, así como el uso racional de los medicamentos en donde el paciente recibe el medicamento adecuado a la dosis terapéutica y al menor costo. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!